Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige Querubín Cada día limpiamos más con Querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Fue empate Bolsos, fue empate aquí en el este del país En Melo, en la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo Una visita para Nacional siempre difícil Una visita para Nacional que En la gran mayoría de los partidos Es sinónimo de pérdida de puntos Pero hoy me voy a quedar coincidiendo en dos cosas con el técnico En las declaraciones post partido Con la autocrítica que mostró En dos cosas Primero, que como se dio el partido hoy Nacional Se termina llevando un punto Y creo que si hay que titularlo Y hay que ponerle un nombre Se llama Sergio Rochet Que fue la gran figura de Nacional Tapando cuatro situaciones claras, claras de gol Tres en el primer tiempo Y una clara en el segundo tiempo Creo que comparto que Esto después, al final del campeonato Se verá así Nacional Con los dos puntos que deja hoy aquí En Melo No le da para salir campeón Yo pienso que Si llegada a esa situación No va a ser por los dos puntos que pierde Nacional acá Iremos a buscar la explicación en otros partidos Pero hoy acá Como se dio el partido Nacional se termina llevando un punto Y el otro que estoy de acuerdo es que en el primer tiempo No estuvimos a la altura Yo creo que a Nacional le costó mucho afirmarse en la cancha Acá no Es muy difícil no caer en la excusa Pero también es muy difícil no incluirlo en la explicación No incluirlo en la explicación Porque además Lo manejamos antes del partido Cuando hablamos de que Una de las razones Una de las razones por la cual Yo personalmente ponía el Torito Rodríguez en la mitad de la cancha Era el envío largo Por si la pelota por abajo no funcionaba La cancha estaba difícil Era porque de alguna manera ya se preveía Que en un estado de campo Que fue remodelado Que fue mejorado No tengo ningún tipo de duda A las presentaciones anteriores Igual con la cantidad de agua que cayó Se presentó un equipo Un terreno de juego muy blando para los jugadores Con mucho barro Con alguna zona con agua Y con el pasto muy largo Y eso come piernas Y eso enlentece el juego Y le cuesta muchísimo a los jugadores Las distancias Porque la pelota pica Y agarra otra velocidad Al estar mojada Y a los jugadores le cuesta mucho el control Y eso hace perder Milésimas de segundos En que en vez de controlar de una Controlarse en dos o tres tiempos Y eso enlentece el juego Porque le das tiempo a los rivales Que se paren mejor Entonces la dinámica no es la misma Entonces es difícil dejarlo afuera Del análisis y de la explicación Y yo creo que a Nacional Le costó muchísimo en el primer tiempo Por algo no salió nada Por algo las cosas no salieron Por algo los cuatro que jugaron arriba Prácticamente no lo nombramos Jugaron muy poco Zavala, Fagunde, Treza y Cilioti Lo que Nacional se limitó a hacer En ese primer tiempo Y estoy hablando en ofensiva Es a generar córner A generar pelotas quietas Que cayeran en el área Y que pudimos ganar La que gana Coelho Que para mí termina siendo penal Sobre los 24 minutos Que Coelho Cabecea, anticipa Y Coelho se lo lleva puesto Entiende el árbitro en el VAR Que hay una falta de Coelho Yo insisto Para mí no es falta Los jugadores se toman distancia Con los brazos Y una cosa es falta Y otra cosa es tomarse distancia Y poner el brazo Para que el rival No se te venga sobre tu cuerpo Yo creo que es lo que pasó Coelho en ningún momento Se apoya deliberadamente Con sus brazos Sobre el hombro Del jugador de Cerro Largo Para que no salte Me dirán que sí Tendré que verla de vuelta No tengo drama En volver en mi dicho Pero yo lo que vi De la jugada Es que no veo falta En ningún momento Para mí Debió cobrarse penal Entiendo que es polémica Pero mi opinión Es que esa jugada Debió cobrarse penal Eso fue a los 24 minutos A los 24 minutos Roche ya había salvado El arco nacional Porque a los 6 En una jugada Que Nacional pierde la pelota Por el costo izquierdo De una pelota Que pierde en el control cándido Esos controles Esos malos controles De Nacional Esos errores no forzados Como se dice en el tenis Nos generaron un montón De peligro Del cuadro rival Un montón de dolores de cabeza Y en esa jugada A los 6 minutos Una jugada por derecha Que Camilo Cándido pierde Nos desbordan El centro del segundo palo Muy solo apareció Por el costado izquierdo Un Nacional que estaba mal parado El remate Y Roche abajo salvó Lo que pudo haber sido temprano Ya el primer gol de Nacional Después vino Bueno, esa jugada A los 24 minutos En un primer tiempo Entreverado Trabado en la mitad de la cancha Con dos posiciones bien claras Nacional intentando jugar Salir con pelota No le salía nada No le salía nada Faltó dinámica En la mitad de la cancha Faltó Carvallo En la mitad de la cancha Faltó Carvallo Y faltó un jugador Que haga de Carvallo Por eso la insistencia Por lo menos en lo personal En este periodo de pases Porque cuando no está Carvallo Se extraña Y la verdad Hemos ligado que Felipe Carvallo Ha faltado muy poco Ha tenido rendimientos dispares Bueno, malo Más o menos Y capaz que sí Pero la realidad Es que hoy no hay un jugador Como él Que asuma el rol de él En la mitad de la cancha Y en el primer tiempo Sobre todo Se sintió Porque Jonathan Rodríguez No sintió el rol Le costó muchísimo Afirmarse en esa posición Sobre todo en la dinámica En el correr la cancha En el pasar la pelota En la precisión Y porque Zavala y Fagundes Nunca pudieron bajar A hacerse cargo de la pelota Un mal primer tiempo de Fagundes En un Nacional Que le costaba Decía De mitad de cancha llegar Con pelota por abajo Con pelota dominada Y también con envíos largos Que intentó Varias veces Ponerle la pelota a tres A la espalda de los laterales Pero claro Era la única opción Porque del otro lado Estaba Zavala Que te da un montón de cosas Pero es difícil Ponerle una pelota En velocidad A Zavala Porque no es su fuerte Y por eso creo Que el cambio De Ocampo En el entretiempo Está bien hecho Y creo que el técnico Hizo la misma lectura Entonces A todo esto Hay que incluir El tema de la cancha Porque la cancha A partir de la cancha Se generan un montón De dificultades Que Nacional Le llevó tiempo Adaptarse Que a Nacional Le costó Y que generó Que en el entretiempo El técnico haga cambios En ese primer tiempo Roche tuvo dos manos A manos más Espectaculares Otra vez Con errores En la salida De Nacional Una con una pelota Que pierde Fagundes En la mitad de la cancha Y que otra vez El fondo queda Destartalado Y nos ponen Una pelota allí Entre Coelho Y Marichal Y Roche salva Notablemente Mano a mano Una pelota Con el brazo derecho Que se metía Sobre el segundo palo Y sobre el final Del primer tiempo Una pelota que pierde Marichal Que adelanta la pelota Quiere parar La último hombre La pierde Y en el mano a mano Con tiempo Y con espacio El jugador de Cerro Largo Se lo morfa Porque apareció otra vez La figura gigante de Roche Y esto es lo que hablamos A veces Que quizás Cuesta entenderlo No es lo mismo Para un delantero Para un rival Si tiene que pisar El área con pelota dominada Y que esté Roche En el arco A que esté otro golero No tengo ningún tipo De duda Que no es lo mismo No es lo mismo Y condiciona En la definición Hoy los jugadores De Cerro Largo Estuvieron mal En la definición Y adelante de ellos Estuvo la figura enorme De Sergio Roche Que pudo resolver En todas las jugadas De peligro Que tuvo Cerro Largo Porque si no El resultado Sabemos Que hubiese sido otro De cara al segundo tiempo El ingreso de Ocampo Por Fagundes Yo creo que ahí Se pudo haber dado También el ingreso Del Pumita Por derecha Para pasar a Lozano A la izquierda Liberar a Cándido Hacia arriba Y sacar a Treza Sacar Treza A Fagunde Que quedó Ocampo Con Cándido Ocampo por derecha Cándido por izquierda Y Zabala Como pasó En ese segundo tiempo A jugar por el medio Con Girotti Yo creo que el segundo tiempo Nacional mejora Nacional mejora En la intención Mejora en la precisión Creo que definitivamente Separa varios metros Más arriba Se notó Porque también Asumió riesgos Temprano En ese segundo tiempo Nacional separa Varios metros Varios pasos Más arriba En la cancha Comienza a hacer Circular mejor La pelota En la entrada Ocampo Creo que lo hizo bien Porque abrió la cancha Porque se volcó De izquierda adentro Porque hizo diagonales Porque le dio movilidad Le dio esa dinámica Que por ahí faltó En el primer tiempo Como para encontrar Sociedades Sobre los 18 minutos Y antes de que saliera De la cancha El Puma De la cancha Y del partido Y que estuvo bien sustituido Ingresó el colo Ramírez Sobre los 18 minutos Después de esa jugada Enseguida Viene un error De Rochet Rochet tuvo un error En el partido Y esto quizás Es titular Es un ser humano Se puede equivocar Puede fallar Quiere sacar una pelota Marichal Creo que en el camino Se arrepiente Y cuando quiere volver A traerla Se le escapa Marichal Que le quedó la pelota picando Muy presionado Con dos jugadores De Cerro Largo Le pega para arriba La pelota cae cerca Y en el rebote Un remate Del 10 De Cerro Largo Termina cerca Del primer palo Una jugada Totalmente generada Por ese error inicial De Sergio Rochet Que la verdad Para lo que había sido El partido No merecía Terminar Perdiendo un partido Por un error de Rochet Después que había salvado El arco nacional Tres veces La verdad Hubiese sido Una infamia Pero bueno Es una jugada clara De las tantas Que tuvo Cerro Largo Que sobre los 30 minutos Tuvo otra vez Un mano a mano Una pelota Que pica dos veces Antes de meterse en el área Que se mete por los huecos De la defensa de Nacional Y otra vez El 10 de Cerro Largo Que se esquibuye Se mete allí Entre los defensas de Nacional Se escabulle Esa es la palabra No me salía Intenta copiarse el lazo De Rochet Y Rochet con el brazo Termina salvando Nacional En la cuarta jugada Clara de Rochet Que termina salvando El arco de Nacional Por eso decimos Que este empate La verdad Se llama Sergio Rochet A los 35 minutos Una jugada La más clara Creo que tuvo Nacional Que fue en los pies de Cándido Una muy linda jugada Por izquierda Que era donde estaba El partido de Nacional En un momento Javi decía Y compartía El partido está por izquierda Porque Ocampo Jugaba por izquierda Porque había entrado Castro por treza Y estaba jugando Por derecha Y por izquierda Se volcaba Cándido Y ahí aparecía lo mejor Y allí fue que se combinó Cándido con Zavala Un par de paredes La pelota para Cándido Que enganchó Hacia su pierna derecha Esa que en alguna ocasión Más no se animó No se animó a utilizar Y el remate Sobre el segundo palo Pasó muy cerca Besando Arañando El segundo palo Pudo haber sido También perfectamente La apertura del score En las Una de las poquitísimas Que tuvo Nacional Para arrimarse Al arco De Lucero De Lucero Álvarez Después vinieron los cambios Bueno del colito Por Zavala De trazante Por un Perdón Del colito Sí está bien Por Zavala Y de trazante Por el torito Rodríguez Que vio una tarjeta amarilla Sobre el final Que se hizo sacar bien Porque cortó un contragolpe Como debía ser Faltando 5 minutos Se iban Y cortó En la mitad de la cancha Reconoció la amarilla Y enseguida El cambio de respeto Porque no podíamos tener Al volante Que los estaba corriendo allí Tratando de cortar Con amarilla Porque era un riesgo muy grande Entró trazante El partido se fue Nacional insistiendo Nacional que mejoró En el segundo tiempo Desde la intención Creo que Ocampo De alguna manera Renovó el ataque De Nacional Le dio otra movilidad Cándido dio unos pasos Hacia adelante Zavala mejoró Al pasar al medio también Creo que Se hizo más De la pelota En un partido Donde Rochette Fue la figura Donde Coelho En el fondo Bancó todo Sobre todo en el segundo tiempo Para cortar Para anticipar Para barrerse Para jugarse la ropa Y para arriesgar demasiado Allí en el área Para salvar a Nacional Y en la mitad de la cancha Un Jonathan Rodríguez Que fue de menos a más Creció en ese segundo tiempo En el primer tiempo Creo que le costó El rol que le tocó Hoy en el equipo Afectado también Por esta posibilidad De no pararse bien Por esta cancha blanda Porque por momentos Se lo vio Ahí casi que Rebalarse Y bueno Le costó meterse en partido Y en el En ese levantar De Nacional En el segundo tiempo Insisto Levantar Con relación Al primer tiempo No levantar Con relación A lo que venía En el segundo tiempo Creo que Nacional Se paró mejor Asumió riesgos Sí Pero lo tenía que asumir Y en esos riesgos Cerro Largo Pudo convertir De verdad Pero me parece Que se paró De otra manera En la cancha Es un partido Que Nacional Vino por los tres puntos Que perfectamente Se podían haber llevado Se podían haber llevado Los tres puntos Pero que Dada la mala tarde Que tuvo el equipo Dada la dificultad De que presentó la cancha Dado el rival Y dado Que Tuvieron cuatro situaciones Claras de gol Como para convertir Y Rochette Fue figura Nacional Se termina llevando Un punto Aquí de Melo Esta tarde noche En Cerro Largo En esta quinta fecha De este torneo Y torneo medio Voy contigo Sego Al vuelo para cerrar El jueves se vendrá Cerrito Ya el fin de semana El domingo Se vendrá Boston River Los dos partidos En el gran parque central En nuestra casa Con nuestra gente En nuestra cancha Donde La conocemos de memoria Donde Nacional Ha mostrado su mejor juego Y no hay excusas Seis puntos de seis Que tiene que hacer Nacional Y esperar Que pase con Liverpool Que también juega De local Las últimas dos fechas Que va a jugar con Albion Y con Deportivo Maldonado Y se verá Que pasa con esta tabla anual Donde Nacional Ha quedado un punto Atrás de Liverpool Ha perdido esa posición Esa primera posición Que viene ahí En esa especie De mano a mano Con el conjunto Negro Azul Muy cerquita atrás Boston River Que Nacional Tendrá La posibilidad De enfrentar El fin de semana Y de ganar Les tirará A tres puntos más La ventaja Para que Bueno Si Liverpool también gana Esto se convierta Cada vez más En un mano a mano Sobre todo Todo en este cierre De intermedio Después quedará Todo de clausura Para seguir diputando El torneo clausura Por supuesto Y esta tabla anual Que por suerte Creo que Lo positivo Es que Nacional En este intermedio Ha hecho un colchón De puntos Más que interesante Como para Sobre todo Sacarle ventajas A Peñarol Para ir por la punta Y conseguir la punta Que bueno En esta fecha puntual Terminamos Dejando estos dos puntos Aquí en Cerro Largo Perdiendo a mano De Liverpool Estamos a un punto Es un poquito Nada más Hay que seguir luchando Hay que seguir ganando Mantener La senda De no perder Sobre todo Este mini invicto Que viene Trayendo Nacional Recobrar Por supuesto La racha de triunfos Ojalá así sea Tenemos dos hermosas chances Ahora en el Gran Parque Central Para seguir ganando Para cerrar este torneo intermedio Y de ganar Esos dos partidos Nacional Se meterá En la final Para ir Por un título Oficial más Ya la fecha que viene Recuperaremos A Felipe Carballo Estará la orden Para nuestro querido Nacional Hay que ver Qué pasa Con Ginela Que va a llegar en la semana Que se va a integrar A los entrenamientos Y yo creo que ahí Nacional Apuntó bien A un jugador Que para esta clase de partido Cuando falte Felipe Me parece que va a estar ahí Francisco Para pelear el puesto Porque es un jugador Es un muy buen jugador Y creo que si entra bien En el equipo Y bueno Va a ser una linda competencia Me parece que la competencia Levanta el rendimiento De los jugadores Y es una linda competencia Para que Felipe Y Francisco Bueno Peleen por un puesto allí En la mitad de la cancha De Nacional Y si pelean por el puesto Quiere decir que los dos Están jugando a buen rendimiento Ojalá sea así Ojalá Esto haya sido Solo una mala tarde Que Nacional Se reencuentre Con el buen funcionamiento Con ese equipo Que desde aquel partido Contra defensores Intermedio Fue levantando Que bien entonado Por estar entre Los ocho mejores De la sudamericana Que había encontrado Esta racha de victorias Y que bueno Y que hoy Encontró en Rochet Esa explicación Para que hoy No termine en derrota Esta tarde noche Aquí en esta cancha Siempre difícil Donde Me afirmo En el dato Que dio Javier Al final Creo que Oficialmente Una sola vez Ganamos aquí En Melo Eso habla Las claras Que no es fácil Que no Siempre se gana Aquí en esta cancha Y que bueno Y que hoy Nacional Terminó rescatando Un punto Que ojalá Sea la diferencia Para que fin de año Estemos levantando La copa Y cumpliendo Con el objetivo De ser campeones Uruguayos Yo me voy a despedir Las gracias aquí A la gente del estadio A la gente de Melo Por recibirnos Por estar aquí En esta transmisión Y las gracias a ustedes De bolsos Nos vamos a quedar Escuchando en este postpartido Las opiniones de ustedes 09744 1899 Y gracias a la estancia Que nos va allí A recibir ahora Vamos a ver El nombre El Rosario La estancia El Rosario Que nos recibe allí Esta noche Allí En Cerro Largo Aquí en Melo Donde vamos a disfrutar Con bolsos Con bolsos Esa estancia Aquí en Cerro Largo Un abrazo grande Para todos Y nos estamos reencontrando Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor